¡Gózalos con Tupamaros! Y para todos ustedes con mucho cariño, Tupamaros Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma nuestro amor se disolvió Y sal y agua nuestro idilio se volvió Y sal y agua nuestro idilio se volvió Y en remolinos quedó mi vida ¡Vamos! ¡Carlos Valencia! ¡José Chiquet! Remolinos con gran torbellino Vuelven polvorientos todos los caminos por donde voy Y se envuelven en nubes de viento Y a veces yo siento que ando por el mundo sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando ponerse la forma de ver Que en mis caminos siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo Y que cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Y me atranquen todo el camino por donde quiero pasar Porque maldito remolino, ¿dónde me empiezas a llevar? Remolinos, ¿por qué me llevan? Remolinos, ¿por qué me enredan? Remolinos, ¿por qué me impiden? Si yo quiero mis caminos libres Remolinos, ¿por qué me llevan? Remolinos, ¿por qué me enredan? Remolinos, ¿por qué me impiden? Si yo quiero mis caminos libres Oye mami, y para la fiesta de los hogares colombianos, Tupamaros Y de Montería para el mundo entero Oye, tremendo es todo Sabroso Coquito de agua, coquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquito de agua, la cosa que dijiste si que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquito de agua, tu amor me está matando y yo desesperado lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la niña de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieren besar Coquito, coquito de agua Así Coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua Vamos a ver Coquito, coquito de agua Ay, qué rico Muévelo, mami Con dos, cinco manos